Y el presidente y gerente general de CEPA habrían gastado 232 mil dólares en comidas y vividas en lujosos restaurantes para atender varias reuniones dentro y fuera de su horario laboral y todo pagado con el dinero del Fondo General de la Nación. Al respecto, el presidente de la Corte de Cuentas reiteró que la ley prohibió usar fondos públicos para esos gastos, pero que ellos podrán revisar hasta que termine el año. Generalmente ya existen pruebas, siempre las auditorías son todos los años y en ese momento que se llega a hacer una auditoría, allí se tienen presentes estas situaciones y es donde viene la sanción. Otro caso en manos de la Corte de Cuentas es la contratación de familiares que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, hizo iniciando la gestión en la comuna. Según el reporte que tiene el ente Contralor, contrató a dos primos y a un hermano que le habrían delegado algunas responsabilidades y eso obviamente es violatorio a la ley.